qué pasa chavales aquí son sockets y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos en otro vídeo más de fortnite battle royale y en este vídeo voy a traer una partidaza que he jugado al nuevo modo de juego 50 contra 50 versión 2 y antes que nada cosas que deberéis de saber de este modo de juego pues una de ellas o la más importante o diferencia que hay con la versión número 1 es que en este caso hay dos autobuses en el cual hay un equipo en cada autobús y se tiran en partes distintas del mapa aunque hay una línea que divide el mapa en dos se puede cruzar esa línea tú puedes ir al otro lado del mapa o el equipo contrario ir a tu parte del mapa pero siempre hay como un apunt hay un punto central perdón en el cual ahí es donde se va a cerrar la tormenta entonces eso que significa que tendremos como unos 10 minutos para poder lutear las maderas te dan mucho más materiales te dan las balas o las cajas de munición te dan muchas más balas o sea es una auténtica locura tenemos 10 minutos para lutear e irnos rápidamente rápidamente a la zona los drops o los globos en este caso por si alguno lo conoce por ese nombre caen siempre en la zona del centro que ya viene delimitada por un círculo o sea es un modo de juego espectacular es muy rápido no es de los mejores modos de juego pero es este modo de juego decir que seguramente esta semana antes de acabar este evento o este modo de juego que sabéis que cada semana la van cambiando tendréis un directo jugando este modo de juego será muy frenético no sé cuándo será así que lo único os puedo invitar a que os suscribáis perdón al canal que activen la campanita si estáis suscritos para no perderos ningún vídeo ni ningún tipo de información de fortnite ya que sabéis que cuando activen la campanita os llegará una notificación al teléfono por ejemplo para saber que he subido un vídeo así que os dejo con la partida espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós a ver la gente es tonta la más que ha visto aquí no ha cayó nadie esta casa es mía lo que no tengo es ningún fusil yo ahora tengo uno aquí hay otro otro fusil vale si lo puedes coger porque no me cago voy 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 una escopeta está en el techo de mi casa lo pasa que te lo quiten tengo otro escudo llevo dos escudos para ti grandes bueno yo llevo mi escudo no está en el techo sí en el techo de mi casa sube cabeza a tomate ¿por dónde has entrado? por aquí te voy a dar las copetas ¿De qué color es? Aquí hay un escudo grande, aquí hay un escudo grande, ven para acá Yo llevo otro escudo grande Es gris, táctica Entonces déjalo, ahí lo tienes Me llevo el subfusil, toma No, no, yo tengo el jopeta No, no, yo ya me lo he tomado Me acabo de encontrar uno, vete tú con los dos para ir a tope ¿Dónde nos vamos ahora? Vamos ya a pelear, ¿no? Para adentro, ¿no? ¿Hay gente en la colina? Sí Escucha como un... Están pegando ya a tope, vamos perdiendo, ¿eh? Ya, tío, porque no hemos llegado nosotros todavía, tío Eh, algo azul Un revólver, tío, pestoso ¿Para que le has pestoso a un revólver, eh? No, no, pero... Hay un compañero ahí tirando Hombre, en este modo sí, porque es demasiado lento, ¿sabes? Súper saltador, ¿eh? Sí, tío El que se suba va a ir al suelo, ¿eh? Está hecho encima de una... De una superestructura, ¿eh? Sí, tío Mira, uno de caza A lo mejor lo dejo, ¿eh? No ¿Qué, qué? ¿Me la llevo? No lo sé, no lo sé ¡Ja, ja! La muerte ha llegado a casa Eh... Quiero salir de esta casa Eh... rompe... rompe melones ¿Dónde? Aquí, voy a por ahí a tope Y no quiero ir ni para atrás Tienes un enemigo, ¿eh? A la derecha Ya, ya Hay pelea ahí, ¿eh? Vamos para allá, hombre Voy, 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 yo estoy tirando Los enemigos tienen que cruzar el río, ¿no? La gente está saltando, ¿eh? Es amigos, amigos Nuestro compi, nuestro compi No hay pelea Sí, porque hay dos muertos Ir a esa granada Ir a esa granada No ha hecho nada Esa granada Creo que han muerto, ¿eh? Ah, venga, por ahí Qué cosa, ¿eh? Vale 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 Vale, tengo una aquí Tengo una aquí, ¿serio? Lo veo Tirao Para acá, papi Hecho Muerto Tengo otro, ¿eh? Viniendo por el mismo lado Muerto Me lo quitas, tío De una bala Déjamelo Llevo mini escudos Sí, 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 ¿eh? Ya, ya Llevo yo mini escudos Vale Vale No tienes trampa, ¿no? Vamos a los tiros, ¿no? Tengo dos saltadores, ¿eh? Vale, un segundo Vale, ya han cogido un botiquín Espérate, voy, voy Estoy aquí contigo Si encuentras un M4 o algo Rúlamela, tío ¿Se la ha tirado solo en serio o se la han tirado? No, en serio No, se la habrá tirado sin querer En plan Hay una construcción ahí enfrente Ahí arriba del Vale, hay gente ahí pegándose, ¿eh? Con compis Voy ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Vale, lo veo Lleva tiros Lleva tiros, ¿eh? Son dos Son dos Me cago con sus muertos No lo Le he dado, ¿eh? Le he dado bala, ¿eh? Nuestro compi va Nuestro compi va Hay que ir Lo ha tirado, ¿eh? No Está detrás Tirao Ten cuidado por detrás, ¿eh? Oh, nuestro compi va muerto Mierda Oh, mierda Qué pena Sergio ¿Qué? Enemigos, enemigos en la construcción Voy, voy Lleva tiros ¿Dónde están? Entre ti Lleva tiros Necesito un fuzil Hay gente en la montaña, ¿eh? Ten cuidado Se yendo, se yendo, se ve Nos están disparando en la montaña de N, ¿eh? Vale, vale ujito yo que le das 40 ¿Dónde está? Vale Ten cuidado porque aquí tiene que haber un enemigo, ¿eh? No te veo, ¿eh? No estoy aquí, estoy en la construcción donde estábamos antes Vale Con cuidado a la izquierda Voy a tomar Un escudo grande Vale, a mi si me puedes dar otro, mejor Vale Y ahora me hace falta un botellín Vale Pero tengo pocos materiales, tío No tengo muchos Vale Voy a ganar el de la izquierda, eh Ahí debería estar Ahí ya no está Creo que se ha bajado, ¿no? Ten cuidado con la derecha Vale, en la montaña En la montaña de 239 He visto yo una arriba ¿Tienes al dado? Sí Construye ya ¡Mierda, me he llegado, tío! ¡Tirao! Vale, ya estoy aquí Ya he llegado ¿Viene alguien? Viene, ¿eh? A nuestro compañero Una SCAR Perfecto Vale Necesito Viene gente volando por ahí ¡Eh, eh, eh! Un enemigo, ¿eh? Va a usar nuestro saltador Derribar saltador Está detrás de 75 De 75 del árbol Vale ¿Vale? De 75 del árbol Sí ¿Lo ves? Llevao ala Tirao Me han dado, ¿eh? Vale Vale Vale, están muertos Vale, están muertos No tengo saltado, tío Yo tengo 5, ¿eh? Vale, están Tengo saltado, ¿eh? ¿Qué tienes? Sí Me voy a subir al drop Lanzagranadas Escudo grande Me lo llevo Me hace falta un botequín Si lo caes, ¿eh? Lo tengo Tengo un botequín ¿Tienes botequín? Sí, tengo un botequín ¿Dónde estás arriba? No, no, no Estoy detrás tuyo Estoy en donde remite Pero vamos la arriba Vale, estoy aquí Quedan bastante, ¿eh? Y después han saltado las cosas Vale, ese es enemigo, ¿eh? Tenemos enemigos Custodia a los mini escudos Espérate, espérate Espérate, ¿eh? Vale, yo llevo mini escudos ¿Viene gente volando? Es un colega, un colega O estaba saltando por lo menos Antes un colega Vale, estoy aquí contigo ya, ¿eh? Vale Vale Me había faltado un lanzagranadas Jualo, tío Estoy sin lanzagranadas Ni nada ¿Dónde están? Enfrente La mayoría ¿En serio? ¿Tú tienes saltador? Cinco ¿Y si nos saltamos Y si saltamos allí enfrente A la montaña de 277? Está fuera, pero ¿De 277? Sí A la de la derecha Para atacarle desde A la altura Correcto Desde la derecha Construye y nos vamos Ponlo ya A la derecha, ¿eh? ¿Aquí o no? Correcto Aquí, ahí Ahí, ahí, ahí Esto se llama Lo que viene siendo Un flanqueo En todas reglas Tengo uno por ahí ¿Dónde? No lo veo, ¿eh? Está en la construcción De la derecha Tengo más para acercar, ¿eh? Ya, ya, pero Ahora mismo No nos hace falta Vale, están en la construcción De metal De la derecha Quedan 14 16 ¿Dónde? ¿Construcción de metal Ahí abajo? Ahí un amigo nuestro Ahí, ¿eh? Vale, pues ahí había uno Lo ha matado Lo ha matado Vale ¿Saltamos para adelante? Vale ¿Dónde Donde han abierto Donde han abierto El ¿Donde han abierto El 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 fuerte? Sí, sí, sí Aquí estoy yo ¿Me ves? Vale Yo me he quedado yo Estoy contigo Cuidado que la montaña Puede haber gente, ¿eh? Vale Muerto Cuidado la montaña Hay uno ahí ¿Dónde? Ahí hay uno, ¿eh? Ahí Vale Lo ha matado, compi Está casi tirado Tirado, tirado, tirado Tirado Vamos al loot Vale, ya No me lo Hay un compi Muerto otro Madre mía Qué masacre Mira Me he comido un bastón Ya me han dado la kill Ya me han dado la kill Queda uno Queda uno Queda uno Me tomo un super video A mí me han dado también una kill Ya, ¿eh? ¿Dónde está el que queda, tío? Llevo 6 kills Serio Madre mía, tío Voy a recargar todo ¿Dónde está? Arriba Arriba tuya, justo Que me he puesto una obera Vale Vale, queda uno, ¿no? Aquí hay una cara Aquí hay de todo ¿En serio? ¿Pero qué hace? ¡Que soy yo, cabrones! Y yo, que me están tirando la construcción No tienen, no tienen Queda uno Queda uno, tío ¿Dónde estará la ratilla, tío? ¿Tienes saltador? ¿Tienes saltador? ¿Tienes saltador? ¿Tienes saltador? ¿Qué? Sí, tengo saltador Sí Sergio Lo veo Lo veo Sígueme en serio Sígueme Sígueme, Sergio Lo veo Lo veo Lo veo Voy detrás tuya Voy detrás tuya Estás mía, tío Voy bastante lejos Estás mía Lo tengo aquí, serio Lo tengo aquí Estoy yendo para ti corriendo, tío Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! No me da tiempo a llegar 7 kills El tomatito ataca de nuevo